Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera curarte un grito Y olvidarme Soy magia tuya, pero no me creo Hay veces que no dejo ni tocarte Y acariciarte hasta que no me pueda Hay veces que quisiera morir no Y olvidarme de nunca más verdad Pero no nacemos Hay veces que no sé lo que pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro Vamos a desplazar Es lo que es el oro Si tú no es un ángel Lo que es la verdad Es lo que pasa Es lo que pasa Es lo que pasa Es lo que pasa ¡Suscríbete al canal!